El hijo de rana rincuente al cuajo salió esta mañana mi queso y mi mamá con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero y chintado y chupa de bodas ¡Más bien no te salgas! El hijo de Juana, Martín Lizarazo salió esta mañana a buscar trabajo de alma muy noble, sin guerra y partido, sin ningún fantasma, a un seotiro fijo A medio camino salió tiro fijo, Martín ven conmigo y si no te castigo tu vida y familia las tengo en la mira, con armas en manos somos la guerrilla Muchacho no salgas, te grita mamá, pero él hace un gesto y ahora no se va Muchacho no salgas, te grita mamá, pero es coloniano y confiado se va Escapó como pudo y siguió su camino, buscando trabajo encontró su destino Llegó a unos parajes de selvas y valles, aquí estoy tranquilo, sin balas ni escapes Pasaron los días, Martín en Villeta, llegaron los paras, castaño y chupeta Martín me contaron que eres llavería, del monococo y de toda su guerrilla Muchacho no salgas, te grita mamá, pero es colombiano y confiado se va Pato positivo, levita mamá, pato positivo y confiado se va Pasaron los días, Martín huiría De tanta violencia y de tanta injusticia Siguió su camino, encontróse al gobierno, ejército, estado Pensó estoy salvado Martín está con los padres, camina con la guerrilla Martín estás jugando a hacerte el marica Martín está ahora llorando y a su madre está recordando Si no hablas lo que sabes, te matamos, pelao Muchacho no salgas, te grita mamá, pero es colombiano y confiado se va Pato positivo, levita mamá, pato positivo y confiado se va